¡Suscríbete! 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 No estoy tan cariño Ay 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 En la puerta esta Con cuernos largos, dientes afilados Oh, no, 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 vámonos Tú eres una bruja, no me arrestes Ya no hay leña, necesito más Veo de repente, colmillos Enfilados, dientes, oh, no, 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 no Adivina quién soy, el lobo feroz, dientes Y él llevará Escucho un ruido en la ventana Tosa aterradora, un zombi Debe ser, oh, no, no, no Tiene garras afiladas Me convertirá Sálvame Bajo el povertizo Hay un monstruo Con piernas largas Que ató mis brazos Me atrapó en su trampa Prende la luz La sombra del techero O Mcdonald had a farm E-I-E-I-O And on the farm he had a pig E-I-E-I-O With a ney-ney here and a ney-ney there Here, there, there, everywhere, bye, bye Old MacDonald had a farm, e-i-i-o Old MacDonald had a farm, e-i-i-o And on the farm he had a cow, e-i-i-o With a moo-moo here and a moo-moo there Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo Old MacDonald had a farm, e-i-i-o Old MacDonald had a farm, e-i-i-o And on the farm he had a chick, e-i-i-o With a cluck-cluck here and a cluck-cluck there Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck-cluck Old MacDonald had a farm, e-i-i-o Bebé le pide un pastel a mami Azul, rojo, blanco, azul debe elegir Bebé no sabe distinguir el color Bebé no sabe cuál es azul, azul Azul, blanco, rojo, rojo, blanco, azul Mami le enseña bebé rojo, blanco, azul Bebé le pide a papi una copa de helado Amarilla, naranja, morada o roja Bebé no sabe distinguir el color Papá dice amarillo, naranja, morado Amarillo, naranja, rojo Bebé toma el vaso rojo de la derecha Bebé pide prestado un lápiz Rosa, amarillo, naranja, rosa ¿Cuál eliges? Bebé sigue sin saber cuál es el rosa Su hermana le enseña que este es rosa, rosa Rosa, rosa, amarillo, naranja Amarillo, naranja, rosa, rosa Bebé le pide a papi un carro de juguete Morado, naranja, marrón Elige el marrón Bebé no sabe distinguir el color Bebé no sabe qué coche es marrón Marrón, marrón, naranja, morado Papá le muestra a bebé que este es un auto marrón Bebé pide prestada una pieza de Lego Amarillo, naranja, blanco Elige el blanco Bebé sigue sin saber cuál es el blanco Su hermana le enseña cuál es el blanco Blanco, blanco, naranja, amarillo Bebé toma el Lego blanco Blanco, blanco El bebé pinta un hermoso cuadro Mira, mi cuadro es hermoso Pero mamá juega con su hermano y no lo ve Ah, 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 me siento incómodo Solo te importa él y no juegas conmigo Realmente lo odio No, 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 no Piensa en los momentos en que jugaron juntos Solo amaré a un gran Mi hermana tiene vestido y maleta hermosos Oh, parezco una princesa Pero mamá solo le enseña al bebé No, 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 odio al bebé, tengo celos Solo el bebé no hubiera nacido Oh, mamá solo me amaría a mí Oye, cariño, calma, no tengas celos Oh, te hace sentir celos Vamos a sonreír y jugar con el bebé Juega con él, abrázalo en tus canciones Recuerda los momentos que compartieron juntos Oh, si lo amo aún más Oh, es un día soleado, es muy hermoso No, 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 no Me dejas ciega, cerra los ojos, mami, no veo Cuando sales a jugar bajo el sol Ponte un sombrero, te protegerá del sol Es una regla de seguridad Oh, el mar está hermoso, no puedo esperar Quiero ir ya a nadar y sumergirme Amor, trae un flotador para entrar seguro al agua Es bueno para ti Hermosa playa, sol brillante Hagamos un castillo de arena o un cangrejo Aquí lo quiero colocar Oh, no, no, no lo toques Aléjate, ten cuidado Ten cuidado, te puedes lastimar No nades muy lejos para frente a la niña de bochas Porque el agua es profunda y peligrosa Incluso hay tiburones que te pueden atacar Es una regla de seguridad Es una regla para ti Paletas, paletas, me gustan un montón Y las quiero comer, paletas en tus manos Al oso le gusta tener dulces en su mano Las moscas aparecieron y los dulces se comieron Tu sombrero es muy, muy hermoso Un sombrero como ese yo quiero tener Oh, no, un sombrero de globos El viento se lo llevó Este no está muy triste Hagámosle otro sombrero El sombrero que me hiciste Me queda muy bien Me gusta, me gusta mucho Es muy colorido Helado tengo Yo no quiero compartir Oh, se derrita en mi helado Se ha derretido Los amigos correrán Consolarán el mono Un helado, un helado Juntos comeremos El oso juega en la sala de estar De la casa de juguete Oso levanta su pie y la tira Oh, no, las piernas del oso no están ¿Qué hacer si no tiene sus piernas? No puede correr, saltar, caminar Su hermana entra y lo consuela Encontraré las piernas para ti Oh, no, 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 piernas de serpientes Me hacen sentir muy cómodo Piernas de rana no necesito Paleta del oso no necesito Paleta del pez es agradable Piernas de canguro no me gustan Necesito mis piernas Piernas Oh, las piernas de oso están aquí Sin esas piernas yo no sé qué hacer El cerdo juega en el parque Se tira con oso del tobogán Oh, no, no, el cerdo ha perdido Sus piernas donde se han perdido Yo no lo sé El oso llora y dice Sin mi esperanza nada puedo hacer No te preocupes, yo intentaré Me encuentro las piernas para ti Piernas de perro, oh, no, no Piernas de gato son muy cortas Piernas de robot corren rápido Yo solo quiero mis piernas Oh, aquí tus piernas las encontré Estaban bajo un montón de hojas Oh, si aquí están, esas son mis piernas Sin esas piernas yo no sé qué hacer La coneja llora por perder sus piernas Cerdo y oso achan piernas de conejo Sin mis piernas no puedo caminar Sin mis piernas no puedo saltar Sin mis piernas no uso el tobogán Estas piernas son muy útiles Oh, si mis piernas allí están Sin esas piernas yo no sé qué hacer Deliciosas palomitas Tengo un cubo lleno de palomitas y ahora voy a comer Oh no, estoy cayendo, ahorita se deslizan de mis manos Me he comido ni un solo pedazo, ven aquí, querido bebé Haré otro para ti Deliciosas palomitas, os seré más cuidadoso La pedra la evitaré de mi guiato, pero vienen los pájaros a comer Oh no, mis palomitas, no he comido ni un solo pedazo ¿Qué debo hacer ahora? Solo quiero comer palomitas Deliciosas palomitas, tengo otro cubo de palomitas otra vez Este delicioso cubo es para mí, me sentaré, lo disfrutaré Oh no, el mundo está corriendo y luego no quiero palomitas para mí Intentemos una vez más, compraré otro cubo, bebé Deliciosas palomitas, mi cubo de palomitas de colores Los comeré todos de inmediato, mis amigos ven y tira un poco Oh no, se lo comen todo, estoy tan triste, queda nada para mí Lo siento, no estés triste, aquí vamos a hacerlo para ti No, 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 no Si no, 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 no. Que sale te alegra, mi hija que estáis de apoyo O pano, no, si no, si no lo aumenta Vamos a hacer loco Vamos a hacer loco Ok, vamos a hacer loco Vamos a hacer loco Inci Winci araña trepó la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Eso salió y se secó la lluvia Y Inci Winci araña otra vez trepó Inci Winci araña trepó la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Eso salió y se secó la lluvia Y Inci Winci araña otra vez trepó Inci Winci araña trepó la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Eso salió y se secó la lluvia Inci Winci araña otra vez trepó Inci Winci araña trepó la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Eso salió y se secó la lluvia Inci Winci araña otra vez trepó Oh no, mi Superman molesta en sus extremidades ¿Qué te voy a hacer? Poderlo es como se debe Mano de Superman su pierna está allí Y su ojo por aquí así es como se encuentra Oh no, mi amigo, el espejo mágico Ya me dio las extremidades ¿Cómo lo puedo ayudar? Su boca está allí Su nariz está aquí Y su piel también aquí Así es como se encuentra Así es como se encuentra Y su nariz está aquí Y su nariz está aquí Y su pierna también Así es como se encuentra 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 Y su nariz está aquí Tiene que estar bien El bebé fue al parque temprano en la mañana Y recibió el gallón de azúcar su mamá Es un hermoso algodón de azúcar rosa Chup, chup, puff, puff, le encanta El mono está jugando y choca con el bebé Y ya sé que algo grande azúcar cae al suelo Bebé se pone triste, se queja con mono Sí, sí, espera, espera, te compro otro Cerdo hace pompas de jamón que termina en caramelo El bebé entró en pánico porque ya no ha comido los doces Y intenta hacer explotar corpujas de jamón Oh, no, 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 los doces volaron Mira el botón de azúcar es muy agradable y dulce Tus amigos llegan y miran los dulces El bebé divide la caramela en cuatro partes Chup, chup, puff, puff, todos comen juntos El bebé por la mañana se levanta, se levanta, se levanta Corre hacia mamá, lávame los dientes Mami le dice que no, hazlo por tu cuenta Pero bebé no sabe qué hacer, pues déjame guiarte Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes, nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes, así estarán limpios Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara Así lavamos nuestra cara, te sentirás bien Así peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así peinamos el cabello en las frías mañanas Esta es la manera en que nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Esta es la manera en que nos vestimos temprana en las mañanas Así usamos nuestras medias, nuestras medias, nuestras medias Así usamos nuestras medias temprano en las mañanas Así usamos nuestros zapatos, nuestros zapatos, nuestros zapatos Así usamos nuestros zapatos temprano en las mañanas Esta es la manera en que desayunamos, desayunamos, desayunamos Esta es la manera en que desayunamos, lo preparas muy bien Todo lo haces muy bien, muy muy bien, muy muy bien Sabes hacer las cosas, hijo, mami, sí lo sé Oso y amigos están en el patio trasero Mamá tiene una idea, te hace súper genial Hay muchos lobos y piscinas de colores Así que vamos, comenzamos, el quesante ganará Portugua tiene globos, pero no llega a reventar Oso se está en la piscina, pero ninguno reventó El cerdo con la aguja, perforaron todo Inflar todos los lobos es el generador El próximo desafío, camión, coche, forgoneta ¿Ves cuánto sé? El infla los globos Este es un borreto, la regla mejor de mí Vamos, niños, rápido, rápido, elija tus coches Oso fue al coche, o no es demasiado rápido Los globos no reventaron ¿Qué haré? Mono en el camión, tampoco lo logró Tractor y forgoneta, corriendo, corriendo Nos arrepientan los globos El último desafío, es darle al globo En siete, ocho, nueve, des, tendrás dos puntos Cuatro niños jugando, lanzando globos de agua O no, la tortuga se perdió Oso golpeó los tres puntos Oso y bebe están En la sala jugando Juntos con coches Oso necesita el pu Oh no, el bebé se ha ido Bebé, ¿dónde te has ido? Oso está asustado y corre A buscarte el bebé Oso encuentra al bebé En la cesta al fantasma Se lo llevo, oh, oh Lo tiene atrapado Cariño, ¿dónde estás? Oso busca en el parque Alguien ha visto dónde Está mi bebé Un objeto extraño está En la rama del árbol O no es un platillo Volador Se llevó al bebé A su planeta loco Convertirá en un extraterrestre Con los grandes Oso ha estado buscando Al bebé pero Todavía no puede Encontrarlo Es un lobo malvado Atrapa al bebé En su trampa Oso saca Una pelota grande Y la lanza con fuerza Papá y bebé van a comprar Juguetes o hoy es Cumpleaños de Oso Oso cree que lo secuestraron Te quiero mucho, bebé Él da muchos regalos Pero yo no necesito Ningún regalo Y también Tengo miedo a terremoto, tengo miedo a terremoto Oh no, 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 no sé dónde esconderme Terremoto, tengo miedo a terremoto Tengo miedo a terremoto, oh no, no, no sé dónde esconderme Temblando, temblando, el terremoto es peligroso Temblando, temblando, estoy todavía asustada Terremoto, no dará miedo, tienes que estar tranquila, busquemos Un brazo hecho bajo la mesa, está bien Cuidado, con las botanas, cuidado, con los estantes, cuidado Con la cabeza, pronto estarás asado Cariño, no llores más, espera, que llegue el ayuno, me beso Tengo miedo a ser y pronto estarás asado Temblando, temblando, el terremoto es peligroso Temblando, temblando, estoy todavía asustada Espera, que te me hace detener, no uses el asesor Te beso, me beso, me besaré y pronto estarás asado Aguanta, mi mamá, me beso, si te vas a dar, espera, que llegue la ayuda para seguir asado Aguanta, mi bebé, mi mano, te agarro fuerte, no tengas miedo Tengo miedo a ser y pronto estarás asado Tengo miedo a ser y pronto estarás asado Temblando, temblando, el terremoto es peligroso Temblando, temblando, estoy muy asustada Terremoto, no dará miedo, tienes que estar muy tranquila, busquemos Un refugio bajo la mesa, está bien Cuidado, con las manos, cuidado, con los estantes, cuidado Con la cabeza, pronto estarás asado Cariño, no llores más, espera, que llegue la ayuda de beso Debe ser y pronto estarás asado Temblando, temblando, el terremoto es peligroso Temblando, temblando, estoy muy asustada Espera, que te me hace detener, espera, que llegue la ayuda de beso Bebe ser y pronto estarás asado ¡Oh! Pero puede comer, esto es lo puede comer muy magro Entonces, entre los dos, no come vegetales ¡Oh! ¡Ew! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ajá! A mami se le cura la falta Como un beso de carne y verduras Entonces, entre los dos, el bebé se siente bien El mono no puede comer muy magro Puede comer grasas Entonces, entre los dos, el solo come grasas ¡A mami se le cura una forma de esclavaduras en la salsa! Entonces, entre los dos, el mono se siente bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! La tortuga podía comer grasas No puede comer muy magro Entonces, entre los dos, no come vegetales ¡Ja, ja, ja, ja! A mami se le cura una forma de esclavaduras en la salsa De carne y verduras Entonces, entre los dos, la tortuga se siente bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El bebé desayuna en la cocina Come mucha comida de desayuno o pizza Se da cuenta que su boca no está Su hermano echa a reír donde se ha ido La boca del bebé la busca en todos lados Esta puedes usar de un conejo es Aunque no le entra al bebé Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Niega con la cabeza, no la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va Está la hermanita jugando en su cuarto Juega con su muñeca y se te cocina Se da cuenta que perdió su boca Bebé echa a reír donde se ha ido La boca de la niña la busca en todos lados Esta puedes usar de un caballo es Aunque no le entra a la niña Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca que puedes usar Niega con la cabeza, no la va a usar Mamá encuentra su boca en una caja Ya encontró su boca y esta sí le va El bebé es al parque Tiene mucha hambre Viaja una pizza a Superman Y corre por comida Oh no, es una trampa Quiere secuestrarlo al lobo Lo atrapó y tiene miedo A la prisión se lo llevó Sus amigos escuchan gritos Tratan de ayudarle Ven con reseñas y encuentran La llave para salvarlo Oh no, es un laberinto Sus amigos tienen miedo Pero quieren esa llave Para entrar y encontrarla Caminos distintos deciden separarse Los monos ven figuras a elegir alguna La casa de pelotas Hay muchas pelotas Se sumerge la tortuga Y ella abajo es que la ve El cerdo se mueve El cerdo se mete al lago La llave se encuentra allí Entra saltando Y obtiene esa llave Tres llaves está bien Logra liberarlo Está salvo y sale corriendo El lobo se enfureció El lobo se enfureció ¿Te gusta el helado? Y el chocolate es bueno ¿Te gusta el helado? ¿Te gusta el helado? ¿Ven a la tienda conmigo? ¿Hay tantos tipos para probar? ¿Te gusta el helado? Un helado de manzana Montones de piña fresca Un helado de manzana Si me gusta el helado Dame uno de manzana Un poco de uva por encima El tono de helado es delicioso Y la uva está muy fresca Un helado de manzana Es muy bueno Me gusta el helado Me gusta el helado Me gusta el helado El helado rojo y amarillo Ven a la tienda conmigo Hay tantos tipos para probar El helado rojo y amarillo Montones de anacardos El helado rojo y amarillo El helado rojo y amarillo Realmente me gusta Hay castaños por encima El tono de helado es delicioso Las castañas están muy buenas El helado rojo y amarillo Realmente me gusta Me gusta el helado El helado marrón y blanco Tantos colores de helado Tantas verdades para ver Helado marrón y blanco Cuantas bolas de helado ¿Qué te gustan, cariño? Si me gusta el helado El helado marrón y blanco Me gusta de tus bolas Semillas de chia por encima Las semillas de chia están buenas El helado marrón y blanco Realmente me gusta Realmente me gusta el helado El helado marrón y blanco ¡No! 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 El oso juega en el parque, ama los roles de la colina El oso gafa y choca el cerdo, oh no mi cola donde esta El oso llora y el cerdo busca, esta no es mi colita Es de una rata, un pollo y zorro, oh si es aquí esta A la tortuna le gusta nadar, salta al lago con soledad Un flotador ella lo niega, oh no mi cola donde esta Tortuga tiembla buceando para encontrar Hay camarones y pescados, es una cola de pescado Aunque si esa mi cola es Cerro juega en la clase, perdió su cola o no su cola Donde se ha ido, ratón se ofrece, a cavar para buscar Esta es la cola, de la vaca, es la cola de oveja ¿Dónde esta cola de cerdo? Oh aquí tu cola esta ¿Dónde esta cola? Oh! ¡Dónde esta cola! ¡Dónde esta cola! ¿Qué debo hacer? Perdí a mi mami en la calle El policía viene y me calma Te ayudaré a encontrar a mami Mira bebé, esa es tu mamá Mírala bien para encontrarla No es ninguna de esas dos Oh sí, sí, ella es mi mami En la calle me han robado el bolso Hay un ladrón, ¿puedes ayudarme? Bebé, ¿qué pasa? ¿por qué lloras? Mi bolso quiero recuperar Oh el ladrón está de vuelta ¿Cómo te atreves a robar esta calle? No dejaré que te roben así De tu bolso gracias por policía Mira el bebé, él tiene hambre Él quiere tomar la leche Él quiere comer y tómame un vaso Oh no, no es para ti Tu leche me gusta, es deliciosa Tiene un biberón de leche No te apresures, eres pequeño La leche te va a llenar Mira al mono, ambiente está Démosle algo de comer Quiere leche de un biberón Hazle un biberón de leche Mono, no te preocupes Te haré una botella O tú no tomaste la taza Este biberón es para ti La leche te quitaré hambre Mira al cerdo, tiene hambre También se siente somnoliento Este biberón es para ti Tomalo antes de ir a dormir Oh mi papá, estoy tan temeroso Hay muchos fantasmas, oh no Mi papá es mi superhombre Entre aquí me ayudará Ayudarán a estos fantasmas ahora Oh mi superpapá Viene a saludarme Mi papá, aguanta todos los fantasmas Los fantasmas de guerra Todos son derrotados Para el poder de papá Papá es mi superhombre Ven aquí a salvarme Voy a caer en nuestro agujero Oh mi superpapá Oh mi superpapá Ven aquí a salvarme Papá lo tiene a escuder Ahora estoy a salvarme Pero en nuestro agujero Papá es mi superhombre Mi superhombre Oh mi papá Oh mi papá Está lloviendo fuertemente Tengo miedo Que no renda un pacor ¿Por qué te voy a hacer Para ir a casa ahora Mi superhombre Ven aquí a salvarme Oh, mi superpapa, bien gracias a mí Si te ha caído de las cosas del día Papá me caer en brazos y dentro de la tormenta Que se acercen y colocan sobre los acolí En el centro comercial, tiene una escalera mecánica Con un colorido que nunca he visto Y con tu mano grande que agarra mis piernas y lávame la trampa Con tu boca grande para tragarme, tragarme No te preocupes, tome mi mano Oscar Lera Mecánica, el asustado Me está derribando del agujero Oscar Lera Mecánica, el excéntrico comercial Me quiere comer, quiere arrestarme Y me va a meter un ventre oscuro, oscuro Estoy a fondo de caídos, he estragado Oscar Lera Mecánica, no es tan fuerte Se balanza mucho, parece que va de arriba Está balanzando, se quiere tomar Todo el mundo con algo aéreo Y la igualdad rodea Mientras suena así son las altas, las altas Pero no es muy peligroso La escalera mecánica Tiene brazos muy largos Y son muy aflados Quieres apuntar a la arme Y te harás que me las perecores Te harás que me las perecores en mi brazo No voy a ir a sentarte Y el pasador no es calar mecánica Oh no, no, porque está prontito El bebé camina en el parque Ve unos dulces y se los come Recoge los dulces y camina El ladrón se esconde en un árbol Al ladrón le entretiene Atraer a un niño Esparce dulces por el camino Planea llevarse al bebé Un conejo detiene al bebé No tomes dulces De un extraño Los dulces pueden ser revelosos No puedes comerlos El oso desecha Los dulces no escapa Y el ladrón lo percibe No entra nada Un policía El ladrón se escapa El de su amigo está jugando De repente golpea la puerta El de piensa que volvió mamá Corre a abrir la puerta Pero afuera hay un pie negro Del ladrón No mamá Su amigo grita Esa no es mami No abras la puerta El ladrón no puede engañarlos Enojado Se escapa Regresa como los cepullos Para atraer a los niños Pero ellos no quieren comer Porque es mala persona Él llega a hacer una llamada Llega la policía Mami regresa y aloja al oso Eres muy pero muy bueno Y ahora más recuerda que No abrirás la puerta No comas dulces extraños Dulces no, dulces no Y debes recordarlo bien No sigas extraño Las hormigas marchan de una en una Hurra, hurra Las hormigas marchan de una en una Hurra, hurra Las hormigas marchan de una en una La pequeña chupa el pulgarito Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos La pequeña ata el zapato Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Bum, bum, bum Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña sube a un arbolito Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro La pequeña cierra la puerta Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco La pequeña se pone a nadar Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de seis en seis Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña junta palito Y todas marchan bajo de la tierra Para huir de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de seis en seis Mad prints Las hormigas marchan Las hormigas marchan de seis